Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy les tengo el gran unboxing de otro personaje de DC, hoy les tengo al Catman, el hombre gato, figura de McFarlane Toys Gold Label. Y para serles sinceros yo nunca había escuchado de este personaje que supuestamente es un villano, pero cuando anunciaron esta figura me di cuenta que tiene un montón de cosas interesantes. Entonces acá tenemos al Catman, figura de McFarlane Toys Gold Label y ahí está el hombre gato y como pueden ver ahí tiene su capita de tela. Tiene unas garras ahí bien chéveres tipo Wolverine y supuestamente este es un villano, Villains United, me imagino que es el nombre del cómic. Y acá está, miren este tremendo arte, acá se ve increíble este tremendo personaje. Entonces no perdamos el tiempo y vamos a sacarlo y acá lo tenemos y wow, miren ahí viene con un par de cuchillas, ahí está la tremenda capita de tela, cambios de manos, miren esas garras. Por supuesto que ahí trae su tarjeta y su base, entonces vamos a liberarlo de su prisión de plástico. Y entonces acá tenemos al Catman, el hombre gato y la figura se ve espectacular. Tiene un bonito diseño, parece un personaje salido de la novela gráfica Watchmen. Su disfraz se ve bien retro ahí, bien sesentero, con un bonito color naranja y marrón. Como pueden ver acá la figura tiene su tremenda capita de tela, otra de las razones por las cuales decidí comprar esta figura. Me encantan las figuras con capas de tela y se ve súper súper cool de esta manera. Y como dije también por esas tremendas garras, ahí que tienen un bonito color plateado, metálico, también se ven bien detalladas. Este Catman se ve muy muy chévere, también tiene buenas proporciones. Y a ver ese esculpido del rostro, también está bien chévere, está ahí mostrando los dientes, tiene ahí unos ojos azules. Entonces voy a mostrar la figura que un poquito más cerca. Las botas están bien sencillas, no hay ningún tipo de detalle, tampoco acá en las piernas. De repente un poco ahí de detalles de musculatura. Pero por ejemplo acá él tiene su utility belt, que sí está bien detallado. Ahí los bolsillitos, la correa. Por acá atrás podemos ver que la correa tiene las partes para guardar ahí sus tremendos cuchillos. Y ahora que estamos acá atrás, vamos a mostrar acá la espalda, que también tiene algunos detalles de musculatura. Al igual que acá en el brazo. Y su guante también ahí tiene algunos detalles. Y las garras sí están increíbles, ahí tiene bastantes cositas chéverees, bastantes detallitos que hacen que se vea increíble. Este Catman ahí tiene su six pack. Y acá en el pecho tiene la marca de tres garras, de sus tres garras, que me imagino que es su símbolo. Y como ya habíamos mencionado, el esculpido del rostro también está muy bien. Ahí tiene las orejitas, también están un poco detalladas. Y sí, se parece un poco a Batman, no vamos a negar eso al estilo, al diseño del traje. Obviamente los colores son distintos. Y obviamente este es un villano. Y sí, se ve muy muy bacán. Y este hombre gato está en sus siete pulgadas y un poquito más. Entonces veamos qué tal se mueve acá el hombre gato. Empezamos por la cabeza. Ahí gira muy bien. A ver, para arriba, para abajo. También hay un poquito. La figura tiene ahí la articulación mariposa. Podemos mover acá muy bien. Doble articulación en los codos. Y acá las manos pueden girar ahí bien. También para los costados. Sí. Ajá. Muy muy chévere. Acá el pecho. Ahí puede girar para adelante, para atrás un poco. La cintura un poquito ahí. Un poquito ahí puede girar. Las piernas se dejan extender. Para adelante, para atrás. Ahí también un poco. No hay articulación en el muslo. Pero sí tenemos acá doble articulación en la rodilla. Las botas no se pueden mover. Y acá el pie para adelante, para atrás. Gira también. Y la punta de los dedos. Esta figura sí que me ha sorprendido. Y me está gustando más de lo que pensaba. Entonces acá el hombre gato viene, por supuesto, con su tarjeta Trading Card. Y este arte es el que viene en la caja. Acá pueden parar ahí para leer. La figura viene también acá con su base clásica. La base que traen todas las figuras de McFarlane. Con el logo de DC. La figura viene acá con un par de manos extras. Para agarrar ahí sus tremendos cuchillos. Que acá los tenemos. Ahí también están bien detallados. Hay un poco de relieve, textura. Hay detalles en el mango, en la cuchilla. Hay un poquito de textura. Se ve muy, muy bacano. Entonces vamos a ver qué tal se ve con las cuchillas acá atrás. Que imagino que van así. Ahí. Ahí creo que es la mejor manera. Ahí para que las pueda lucir muy chévere. Y ahí lo deben estar viendo en algunas poses. Luciendo sus garras. Dejándonos ver que ahí también tiene un par de cuchillos. De navajas. Por si acaso se le caen las garras. Y ahora acá lo tenemos. Sosteniendo sus cuchillos. Y también se ve un varaz. Se ve increíble este tremendo villano. Que primera vez que escucho de él. Y estoy contento que me enteré que existía este personaje. Muy contento de saber que existía esta figura. Creo que tiene un diseño espectacular. Un diseño retro. Que como dije me hace acordar. A la novela gráfica de Watchmen. Entonces ahora. Acá tenemos al Catman. Figura de McFarlane Toys. El multiverso DC. Y lo tenemos al lado de otros personajes. De otras franquicias. Otros universos. Otras marcas. Personajes que creo que son mucho más conocidos. Que este Catman. El hombre gato. Y ahora lo tenemos al lado de otras figuras. Que también son de McFarlane Toys. El multiverso DC. Y estas son algunas de las figuras. Que ha abierto últimamente. Una buena combinación de villanos y héroes. Entonces acá tenemos al Catman. El hombre gato. Figura de McFarlane Toys. Versión Gold Label. Que aparentemente es del cómic. Villains United. Y la figura me ha encantado. Desde el diseño hasta las proporciones. Desde la pintura. Hasta los detalles en todo el traje. Los accesorios. Esta es una figura muy muy completa. Con un tremendo esculpido de rostro. Y definitivamente lo que le da más puntos. Es esa capita de tela. Y esas tremendas garras. Entonces si es que conoces a este personaje. Si han leído alguno de los cómics. Si te gustan las figuras que se ven retro. Pero hay medias sesenteras. Entonces por supuesto que te recomiendo. Este figurón al 100%. Entonces bueno. No se olviden de suscribirse. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima.